... El Salón de Actos del Centro de la UNED en Melilla acogió en la mañana de ayer... ...la presentación del cuadragésimo número de la revista Aldava... ...el evento contó con la presencia de la vicepresidenta de la Asamblea de Melilla... ...Cristina Rivas. ...testimonio de nuestra realidad histórica, jurídica y científica... ...todo esto con estas ediciones, con estas publicaciones... ...ha servido para dar testimonio de nuestra interculturalidad... ...nuestro entorno norteafricano y también nuestro entorno modernista. La revista de cuyo último número se han impreso 500 ejemplares... ...trata el tema de la interculturalidad desde la perspectiva de la historia... ...las ciencias sociales o las humanidades entre otras áreas de estudio... ...Aldava nació en el año 1983 como parte de un servicio propio... ...del centro de la UNED en Melilla. Mantener una revista durante treinta y tantos años... ...ya se me ha ido el número, en los años, desde el año 83... ...llegar al número 40 hoy día es difícil... ...vosotros que sabéis que sois de medios de comunicación... ...y que sabéis licenciado en ciencia de la información... ...sabéis que está en extinción el papel... ...nosotros vamos a seguir manteniéndolo en papel... ...también después la ponemos en formato digital... ...pero la alegría de coger un libro, una revista y olerla... ...ese placer no se puede suprimir en la vida. El número 40 de la revista además coincide curiosamente... ...con el año de celebración del cuadragésimo aniversario... ...del nacimiento de la UNED... ...de ahí que según su director la revista toma un nuevo enfoque... ...que mantendrá previsiblemente en el próximo volumen... ...el cual confirma verá la luz antes de Navidad. Este número 40, que es el 40 aniversario de la UNED... ...40-40, pues cuenta con artículos que también van a indicar... ...o indican cuál va a ser, digamos, el enfoque... ...a partir de ahora de la revista. Empieza un preámbulo el rector de la UNED, Alejandro Tiana... ...y otro preámbulo de Juan José Inbroda... ...el presidente de nuestra ciudad... ...que tienen que ser las dos figuras fundamentales... ...que en cierta manera avalan nuestro proyecto. La revista, aunque impresa en formato físico... ...también podrá ser consultada en repositorios digitales... ...como academia.edu, Dialnet o Google Academics.